Ok, seguimos. Lo que les decía era que podemos, ya tenemos esta tira de caracteres, me sirve para saber cómo estoy usando estos valores acá. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, le voy a decir aquí que cilindro radio sea el alias, ahora fíjense que aquí tenemos un lugar para colocarle un alias, entonces lo mismo, la misma tira de caracteres que tengo acá, es el nombre del alias que le voy a colocar aquí. ¿Por qué lo hago así? Ah, bueno, porque me sirve para luego tener el control. Si veo esto de aquí, ya yo sé que la celda esta tiene el mismo alias. Vengo para acá otra vez y le doy aquí otra vez, sí, cilindro altura. Ahora, puedo utilizar el valor que tengan estas celdas, estas dos celdas, utilizando no la dirección de las coordenadas de las celdas, sino el alias. Vamos a ver cómo sería esto. Vamos a crear otro cuerpo y vamos a crearle a este otro, vamos a hacer una cosa, vamos a ocultar este y ahora venimos para acá y voy a hacer lo mismo, pero lo mismo que hice ahorita, crear un cilindro, pero ahora dándole los nombres, los valores por los alias que acabo de crear. Entonces, selecciono, le digo que el radio es igual, el nombre de la celda, que es data, punto, ahora no tengo que recordar si es B2 o B3, pero tiene que ver con el radio. Y si yo le escribo aquí radio, fíjense lo que sucede acá, que la autocompletación no es cómo empieza esto, si digo que el alias tiene que empezar por RA, sino que contenga RA, de tal manera que aquí, si le doy acá, digamos aquí es mejor todavía, porque, aquí, porque puedo seleccionar. Entonces, si le escribo aquí radio RA, bueno, tengo aquí, selecciono y le doy un clic y ya está. Se vio el efecto, ¿verdad? Entonces, ya esto está completamente restringido, lo cierro y ahora voy a destruir esta circunferencia. ¿Cuánto lo voy a destruir? Ah, bueno, data, altura. Y la altura, bueno, cilindro, altura, ve que es mucho más, al menos, es mucho más mnemotécnico, mnemónico, si lo hacemos así. Y ahí tenemos el mismo resultado. Le damos OK y obtenemos justo el mismo cilindro, pero ahora, con los mismos valores, pero ahora referidos por los alias. Entonces, desactivo esto y si coloco este invisible, lo coloco acá, fíjense que es el mismo radio. OK, ahora viene lo siguiente. Yo voy a usar ahora un macro, ¿está? Que me va a permitir, digamos que, yo voy a usar algo así como un, sería algo así como un paralelepípedo. Voy a colocar aquí, paralelepípedo y le voy a colocar aquí, ancho. OK, aquí le voy a colocar paralelepípedo largo. OK, y paralelepípedo alto. Y aquí, esto van a ser las tiras de caracteres que voy a colocar aquí como alias. Pero en lugar de colocarlas, copiando y pegando, la voy a copiar usando el macro que le estaba comentando hace un rato. Entonces, me vengo para acá y le digo que ejecute un macro. Entonces, vengo para acá, macros. Bueno, aquí tengo macros recientes, que es el que tengo, pero en principio, si nunca lo he usado, lo busco para acá. Y aquí tengo alias, manejador de alias, y le digo que lo ejecute. Y ahora, ¿qué es lo que hace este macro? Bueno, este macro me permite establecer alias, borrar los alias, mover los alias y generar una familia de partes. Bueno, por ahora voy a usarlo en la primera opción. Y aquí les digo, fíjense, aquí dice desde, ¿desde dónde? Desde la columna B2, que sería esta de acá, B2. Pero no, ya esta tiene alias y esta también tiene alias. Entonces, lo que voy a hacer es establecerle alias a esta que está acá. Entonces me voy a B, sería B4, sí, B4 hasta B6. Y fíjense que cómodo es esto. Le doy acá y ahora nos vemos en el siguiente video. Saludos. ¡Suscríbete al canal!